¡Hola mis amores! Si eres nueva, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Karen. Para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, antes de comenzar con este video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Aquí abajo hay un botoncito rojo en donde puedes hacer clic. Es totalmente gratis. Y después de que te hayas suscrito a este canal, no te olvides de darle clic a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y bueno, después de haber dicho esto, vamos a comenzar con el video. Y bueno, les había dejado en Instagram, por si no me siguen en Instagram, por aquí les voy a dejar como me pueden encontrar. Este, les había dejado unas encuestillas por ahí para que ustedes sean las protagonistas de este video. Pues sí, así como lo oíen. Ustedes compraron la vez pasada mi ropita y pues parece que les encantó gastar mi dinero por mí. Así que bueno, decidí de nuevo hacer un video como este. Así que mis amores, vamos a comenzar con la primera prenda. En la primera encuesta, les pregunté si les gustaba este busito negro con estas letritas de los lados. O esta blusita como crop top blanca y con unos cactus como que, no sé, aquí como un diseño medio... Sí estaba bonito. Y ustedes decidieron, estaba como que al comienzo 50-50 y luego 51 y luego por ahí, por ahí. Así que bueno, quedó 53-47 y el ganador fue este buso. Bueno, en Ecuador lo conocemos como busos. Aquí pueden ver ustedes esto. La verdad, cuando lo saqué de la bolsa, que fue hace unos pocos segundos, este, vino como así, como súper pegado y las letras estaban bien difíciles de despegar que incluso en la parte de aquí, pues como que se rompieron. Que no me parece, no me parece que venga así, no sé por qué. Y incluso está haciendo frío y no sé por qué se vio así como, no sé. Me da la sensación de que no vienen como las letras en la mitad. Todavía no me lo he probado, pero bueno, después de que ustedes me escuchen, por aquí va a estar apareciendo una fotito donde me lo estoy probando. Y la verdad, como les digo, se me hace que las letras no vienen como en la mitad, la mitad. Pero, este, está como bien livianito. Debería ponerme como para esta época del otoño que viene, el frío. Pero, algo debajo, por suerte, este, tengo como blusitas así negras, porque no se vayan a poner como una blusa blanca por debajo, porque sí se les va a notar, porque sí está un poco transparente. Entonces, la manga sí me gustó, porque la vi como en las fotitos que ponen ahí antes de comprarla, y tenía como una manga media, como, no sé, media extraña, media, no sé, parecía como una coliflor ahí abierta. Pero nada, que, pues dije, ustedes lo compraron, ustedes, ustedes lo decidieron por mí, así que venga, chepa acá con mamá. Y bueno, otra cosa que se me hace súper rara y no entiendo por qué le hicieron así, y es que, miren, tiene las letras aquí, y tiene las letras acá, y dice, están al revés, o sea, como que, si me ves de frente, mírame aquí, y como que si me ves detrás, mírame acá. Pero bueno, la verdad, sí me gustó este, es mi style. A mí me gusta como sentirme libre, libre, libre como el viento. No me gusta vestirme como muy así, señoral, muy como aseñorada, este, no, 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 eso no va conmigo, así que sí me gustó a mis amores. Vamos a la siguiente encuesta. Y pues, miren mis becas, mis amores. Yo tuve una gran, gran, gran equivocación aquí, cuando estaba haciendo las encuestas, y pues les puse de nuevo el bucito anterior que les mostré, y un buzo, este, diferente, pero no tenían que haber juntado esas dos fotografías, pero de todas maneras lo hice, y este, eh, puse este bucito negro que ustedes ven aquí, que tiene estas, estas, ah, como letras, habrá abajo que dice Brooklyn, y pues este también que dice Born On, que en el anterior post ganó, y pues aquí también volvió a ganar con el 40% el primero, y el 51% el segundo, pero, eh, como me equivoqué, y estaba como súper así, el rango que sí, que no, que este sí, y este también decidí ordenarlo, pero bueno, ese dejámosle como un plus de este video, y miren, aquí está lo que di en talla M, y se ve así, y las mangas también están como, como el anterior, pero este se siente mucho más suavecito, no sé por qué, su tela es muy diferente a la otra, y aparte este scrub top está bien cortito, y ya les había dicho que me encanta entrenar con estos, y más ahora que viene el invierno, no, porque hace demasiado frío, entonces, me encanta, me encanta, a mí me encanta entrenar los días que tengo piernas o abdomen, me encanta entrenar con estos, si es que tú que me estás viendo todavía, sigues en mi canal de vlogs, tienes que irme a seguir mi canal de vlogs, te comparto todas mis rutinas, súper fancy, súper fitness, no, no se la crean, no soy, soy la señora chips, la señora pizza, la señora hamburguesas, pero me gusta entrenar, porque así como, como así entreno, así que, por ahí vamos equilibrando la cosilla, mis amores, y miren, ahí dice Brooklyn, lo que no me gusta para nada, de este saco, crop top, es que en la parte, que es que en la parte de aquí donde están las letras, no tiene cosido, o sea, no tiene como, se dice, ilvanar, no tiene como, este bordecito, y miren, tiene, los hilos se están descociendo, se salen, no sé si lo ven, pero miren, entonces lo que voy a hacer, es que voy a quemar, un tip, estos hilitos, con una fosforera, un encendedor, para ayudarme, pero la verdad, me gusta, está bien suavecito, así que bueno, vamos por, el tercer, por el, por la tercera encuesta, en la siguiente encuestilla, les pregunté, sobre, si les gustaba, cual preferirían, este rosita, bebé aquí, con una, con un elefantillo, o el de abajo, que era un buzo, como plomo, este, un saco, no sé, un saco plomiso, con unas viñitas, y con el 54%, ganó, el rosado, y bueno, para que vea, para que vea, que no le miento, aquí está, todavía no lo he sacado, así que bueno, ustedes van a estar viendo, la imagen, de cómo me quedó, pero, todavía no me lo he probado, antes de decírselos, pero miren, en este pedí, en talla M, y, en la anterior, creo que hace, tres holes, atrás, o dos, ya no me acuerdo, este, pedí algo igual, y, de nuevo, caí en lo mismo, ustedes cacheron, esta vez, no, yo, porque ustedes ordenaron, por mí, recuerden eso, y, se acuerdan, que en el anterior, pedimos una de estas, que era amarilla, y con estas tiras, aquí, súper raras, que yo no sabía, cómo amarrarme, porque me amarraba, estas tiras, y quedaba, como una panza, así, súper rara, ahí, pero, miren, de hecho, ahorita que la tengo, se estira, es súper diferente, la tela, la anterior, tiene este elefante, súper bonito, tiene como, ese estilo de, mandalas, que está bien bonito, miren, es, solamente es, estampado, no es, como bordado, es en talla M, el color, está lindísimo, la verdad, no sé, cómo me va a quedar, pero ustedes, ya lo van a ver, así que, júzguenme, 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 aquí abajo, en los comentarios, pero no sean tan crueles, ok, este, ahí está, y la verdad, sí está bonita, pero yo no entiendo, estas tiras, por qué las hacen tan largas, o no sé si soy yo la que no sabe cómo utilizar estas tiras o cómo ponérmelas, pero bueno, gracias por haber ordenado y elegido esta blusita, este crop top, que está genial, aparte está súper suavecito, y eso me gusta, aparte era, se estiran, si ustedes piden en una talla que no les queda, o les queda como muy ajustada, pues esta sí les va a quedar bien, porque se estira, ese es un punto a favor, y este es un punto en contra, estas como tiras así, no me laten para nada, no me late chocolate, en el siguiente, sigo con en el, en la siguiente encuesta, les puse esta blusita verde como de lanita, no sé, aquí se la veía como tipo lanita, y aquí abajo les puse este crop top, que obviamente es crop top, porque ya lo sé, este es a plomo, y tiene las letras usa, y con el 39% perdiste, verde perdiste, y la plomita con el 61% ganó, así que vamos a ver cómo se ve, y pues miren, esta la ordené en talla M, y vuelvo a que no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, tienda asiática, China, por cierto, todo esto lo pedí, bueno, ustedes lo ordenaron, y esto era de la tienda de Runway, ay, esto tiene demasiado, ay, demasiado, demasiadas pelusas, Dios mío, pero miren, esta realmente está súper, hiper, mega grande, yo la veo, y está, ay, 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 Dios mío, esto está muy grande, pero se suponen, señores asiáticos, que ustedes hacen todas las cosas demasiado pequeñas, así que hello, qué les está pasando, o ya se están haciendo a nosotros los latinos, qué emoción, pero bueno, me gusta, me gusta, si está bien bonita, también está así como stretch, pero está muy grande, yo creo que está muy grande, no sé, este, ustedes qué opinan ahí viéndome en la imagen, tiene esta banderita aquí, tiene esta banderita de los Estados Unidos, esta la puedo utilizar como tipo para 4 de Julio, o como algo así, y también me gusta porque esta sí tiene ilvanada, esto es ilvanar, es hacerle como ese bordecito a la parte de abajo, cosa que la negra no tenía, esta sí, este la puedo recomendar, pero chequen bien las tallas, porque yo la verdad pensé que en talla M me iba a quedar, y veo que está muy grande, pero está bonita, así que recomendada. En la siguiente encuesta que ya me perdí, qué número es, creo que es la número 4, les pedí que eligieran entre este leggings que ven ahí, o esta blusa amarillita, y bendito sea mi Dios, que no eligieron ese leggings, porque o licra, porque ya ven que con mis puppies, eso se me ve totalmente transparente, y nadie en la calle quiere estarme viendo mis nalgas, así que bueno, con el 46% y que casi no fue mucho, perdiste, leggings perdiste, y con el 54% ganó esta lindura, pero miren, aquí hay algo, este es en talla M, y quiero mostrarles la gran diferencia, que miren, este es talla M, y solamente para que ustedes vean en qué pasa con esta tienda, esta también es talla M, y pueden ver la diferencia, qué les pasa, Dios mío, ya pues, pónganse serios con estas cosas, esta me queda muy pequeñita, me queda muy alta, está tipo puperísima, y pues, me queda también muy ajustada, muy, muy ajustada, y siento que está bien transparente, como, no sé, no me gusta tener como brass, brass amarillos, no soy como del estilo ni amarillos, ni rojos, ni nada, yo soy blanco plomo negro, no soy como muy escandalosa en los brasieres, pero miren, esta la verdad no me gustó, se ve muy pequeña para mi estilo, este, el color y la forma, o sea, como que sí, pero que, como que no, o sea, no sé si ustedes me entienden, esta no se estira mucho, tal vez, si se estirase más, pudiese ser, pero, esta no va conmigo, lo siento, en esta vez, sí se equivocaron, y bueno, mis amores, por lo que veo, esta vez, casi, casi, le acertaron a todo, de verdad, están muy bonitas las cosas que pidieron por mí, así que, muchísimas gracias, por haber ordenado cosas tan, tan, tan bonitas, a excepción de esta, esta sí, no me gustó para nadita, este, no estira, está muy chiquita, yo creo que esta le puede alcanzar a mi muñeca, literalmente, o a mi oso con el que duermo todas las noches, pero, esta sí, mis amores, en esa sí fallamos, rotundamente, pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, gastar, 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 todo el dinero que querían, comprándome mis cositas, cositas que me encantaron, y bueno, espero ustedes también me comenten aquí abajo, cuál fue la pregunta que ustedes ordenaron por mí, a cuál le dieron ese click, para que suba o no suba esa encuesta que les dejé por Instagram, no se olviden de seguirme por todas mis otras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y Snapchat, les voy a ser súper sincera en esta parte, Snapchat solamente lo uso para sus filtros, y lo sé que está mal, pero es que Snapchat tiene los mejores filtros de la vida, cuando uno no está con esa mejor cara, así que bueno, sorry Snapchat, pero te tengo que promocionar por aquí, porque si no tus filtros serían de bajada, así que no queremos que eso pase, pero bueno mis amores, también síganme en mi canal de blogs, si todavía no lo hacen, aquí abajo en la cajita de información están todos los links, y bueno, yo me despido, no se olviden de regalarme un like antes de irse, y nos vemos en mi próximo video, besos, bye. Chau. Chau.